Y luego están las buenas despedidas, cuando dices, bueno, no funcionó lo nuestro, pero nos hicimos mucho, aprendimos tanto, y te deseo mejor, así que brindemos con un mes cariño y digamos adiós. Vamos a decirnos adiós, vamos a creer, si mejor es ninguna regla, es lo mejor, vamos a brindar esta despedida, con la certeza de haber vivido algo que hemos cambiado. A ti pasa todo lo que pasó, yo a tu y yo, en la plena historia de amor, de la rima, me he disparado y yo me he perdido, pero igual lo que nos tuvimos de. Es tan bueno despedirnos, como que nosotros nos hicimos, es tan bueno aceptar, la verdad es que todo lo que nos hicimos, para que tu vida es tu y yo, y sea mejor, para existir de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!